Si bien muchos hemos estado pendientes de las pruebas en el proceso que adelantaba la corte en contra de Álvaro Uribe, nos hemos encontrado varias sorpresas. Una que sorprende al país es la de Piedad Córdoba, a la que se suman sus trinos en los que parece que quiere encender el ventilador después de su retiro de la política. A Piedad Córdoba la interrogaron porque acompañó por allá en el 2009 a Cepeda, a una cárcel en Estados Unidos. En su declaración dijo, yo soy una persona con todos mis defectos, pero soy una persona decente y honesta. Tenga la absoluta certeza que ni a Iván Cepeda tengo por qué defenderlo, independientemente que sea mi amigo, pero esas cosas no son ciertas. Y yo le dije al doctor Uribe, ni usted puede pasar, y se lo digo con franqueza, como el paraco mayor, y yo no puedo pasar como la jefe de las paracas. Y fue contundente en su respuesta, que deja muy mal parado a Cepeda. Escuchen. Y el día de ayer la ex senadora decidió pronunciarse sobre la clandestina reunión de Cepeda Santos y los ex cabecillas de las Juárez en el apartamento del ex ministro Cristo. Y dijo que si se están reuniendo para avanzar en la verdad, deberían discutir también otros asuntos. Por ejemplo, que se encuentre la verdad sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, el líder conservador, y que se le cuente la verdad al expresidente Ernesto Samper, porque por ese crimen hay unos militares pagando los platos rotos. Pareciera que después de su retiro de la política, la ex senadora Piedad Córdoba guarda coherencia y honestidad. Pues ni va a defender a Cepeda, porque sí, ni va a hablar mal de Uribe, sin razón y por el contrario, de verdad, al igual que los colombianos.